Les habla Jorge Armando Rocha, pues mientras Felipe Calderón aniquiló miles de trabajos con la desaparición de Mexicana de Aviación para congraciarse con sus amigos que le ayudaron en el fraude electoral, los amigos de Aeroméxico, bueno, destacar que ahora ya tenemos Mexicana de Aviación, ya están a la venta los boletos por internet, es este rescate de la marca y esta aerolínea operada por militares, ya son 20 los destinos turísticos, Acapulco, Cancún, Mérida, hay boletos de hasta 509 pesos, también habrá descuentos especiales para adultos mayores y bueno, pues se trata de reivindicar a Mexicana de Aviación que llegó a ser la aerolínea más importante no solo de México, sino de América Latina, pero dinamitaron esta aerolínea, Felipe Calderón y los suyos, bajo la idea de que supuestamente se requería solamente una aerolínea bandera en nuestro país o sea, un monopolio privado que sería Aeroméxico, todo un desastre lo que hicieron los sexenios neoliberales y ahora se recupera esta marca y bueno, pues tendremos una opción más, una alternativa más los usuarios eso es lo importante, quienes abogan por el libre mercado saben que mientras más oferta, pues sin duda mejores precios